He venido a este lugar, por el propósito de estar junto a ti. He venido a este lugar, por el propósito de estar junto a ti. Porque soy una obreja, obreja de su gran necesidad de tu amor. Ven y toma mi corazón, mi sana miseria, porque solo tú me puedes consolar. Ven y toma mi corazón, mi sana miseria, porque solo tú me puedes consolar. Ven y toma mi corazón, mi sana miseria, porque solo tú me puedes consolar. Ven y toma mi corazón, mi sana miseria, porque solo tú me puedes consolar. Porque soy una obreja, obreja de su gran necesidad de tu amor.